...pero mal los dos, tanto denso como Morales que todavía no apareció en el partido. Y es lateral y en el banco Moreno Martins. ¿Qué momento ingresará el boliviano? El fichaje estrella de Cerro Porteño en este mercado de pases. El toque del pica, retroceso, cortita la deja bien. Tarzán manejando, Carrascal, centro del colombiano, ¡al fiel! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro, 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 sí, gol del ciclón de Barrio Obrero. Alfio Oviedo y un tremendo frentazo, ¡qué centro! Tremendo, fantástico de Carrascal, le dieron el espacio al colombiano. Y la metió a la área de una forma fantástica para un frentazo goleador de Alfio Oviedo. ¡Y qué retorno para vestir la camiseta surana en este 20-22 doblete antinacional! Ahora con la inexorable, la famosa ley del ex cumpliendo ante Guaraní, su último club antes de volver a Cerro. Golazo de cabeza de Oviedo y Cerro está arriba ante su público que ruge en Barrio Obrero, en la nueva olla, en la capital de la pasión, la capital del sentimiento. Cerro golpeante legendario, Alfio y el gol de cabeza, Cerro 1, Guaraní 0. ¡El gol al cuantó! ¡A los 12! ¡Primera etapa! ¡Gustavo Ricardo! Bien sinuado mejor Guaraní, pero Cerro con Enzo Jiménez te avisó que en cualquier momento podía romper el cero. Jugado por el sector derecho, Carrascal, le marca el pase a Alfio, el centro preciso por arriba, pierde la marca Fernández, el choco, bien en la altura, Alfio aplica el cabezazo, cambia la dirección, la trayectoria de la pelota, hacia el arco defendido por Vázquez, quien ni reaccionó. Golazo de Alfio, tempranamente Cerro, con el centro, cabeza y gol, ya gana por 1 a 0. La Guaraní por 1 a 0. Reinventate y sumate a la generación de nuevos líderes con Orasur, información entre www.orasur.edu.py. Zafó bien Cerro, del asedio legendario, un campo rival, aguanta Enzo y se la lleva a diagonal, trabaja de pecho, la conexión es con Claudio y se desprende abierto por la izquierda, me encanta el Coyote, Claudio Quino y el traslado, las pelotas para el Coyote, como cruza el centro del Coyote, ¡Gol! ¡Rober! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro, 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 sí, gol del ciclón de Barrio Obrero, ¡Gol de Robert! La Pantera, Morales y un frentazo, goleador con su sello, que bien la manejó Claudio Quino, condujo el avance hasta el borde del área, abre para el Coyote Rodríguez, está arriba pero también a Alan, 20 grandes cruces, grandes centros, en este caso, preciso el envío con zurda, a la cabeza de Robert Morales, para que Cerro Pría en la nueva olla, en la capital del sentimiento, también aparece el otro goleador que tiene, en el cuadro titular del chiqui, Robert Morales y el segundo, para el ciclón que busca ir encaminando la victoria, ante Guaraní, ante su público en la olla, Cerro Pría, Robert de cabeza dice, que Cerro derrota a Guaraní, ¡por dos a cero! ¡El gol al cuanto! ¡A los seis! Segunda etapa. ¡Gustavo Ricardo! Hoy se inicia con esa diagonal estupenda, en el sector derecho de Enzo Jiménez, no pudo frenarlo, ni Mendoza, ni Fernández Cedrez, la jugada para la presencia de Aquino para el sector izquierdo, profundiza con Rodríguez, el Coyote que entró, levantó la cabeza, ganó el fondo de cancha, y metió un centro medido, los movimientos exactos, una preciosura en la gestación, y una preciosura en la definición, golazo de Robert Morales, para poner el dos a cero, cabezazo espectacular, Cerro, era mucho más, y ganó merecidamente dos a cero.